¡Suscríbete al canal! Hola, soy Carla Ibeda Alegría, yo vivo aquí en Putra Morelos, Colonia Muriano Zapata, Calle Venucia Noquerranza, estamos aquí ayudando a la gente, este es un comedor comunitario como lo acaba de decir el compañero, que viene de Ecatepec, Cuatepec y Jalapa. Ellos vienen a ayudarnos con algunas despensas, medicamentos, ahora sí que nosotros nuestra labor no es dar despensas, es dar los alimentos ya preparados, porque tenemos que administrar todo esto, porque va a haber en una ocasión que ya no va a llegar tanta ayuda. Entonces se va a administrar todo esto, se les está dando la aseo personal, pañales, todo de sanitario, eso sí se da, pero que quede claro que el alimento se da ya preparado. Y gracias por, ahora sí que venir desde Jalapa y Cuatepec, que nos están trayendo muchísima ayuda, de verdad, son personas que de verdad Dios nos las pone, y pues la verdad, no tengo palabras para agradecer a estos chavos que vienen, vienen cansados y vienen con hambre también. Ya tenemos hambre, o sea, tengo hambre, no he cenado ni desayunado, no, muchísimas gracias a la gente de Jalapa y de Cuatepec que nos ayudaron, que cumplieron en nosotros, se los prometimos, tuvimos inconvenientes, igual no pudimos hacer las cosas como nosotros queríamos, pero aquí estamos ayudando, como yo se les decía, un granito de arena hace la diferencia, no, entonces, pues muchísimas gracias, de mi parte muchísimas gracias por la ayuda y por dejarnos de lado. Gracias a ustedes por venir hasta acá, a visitarnos, yo sé que están muy lejos de cansancio, vale la pena, o sea, vale la pena, creo que se vale la pena. Bueno, antes que nada, pues agradecerle a ustedes que vienen aquí a apoyarnos, y pues estamos aquí a sus órdenes, tanto médicos como ustedes, como si fueran, estamos aquí ayudando un poquito, y pues como acaba de decir la compañera, no, un pequeño cambio es una gran diferencia, no, y pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes. Ante la sociedad, y pues vamos a continuar, me gustaría que viera, que viera la gente como se están coordinando, todas estas personas, ¿qué me puedes decir, Fabiola? Carla, perdón. Este, mira, pues aquí, es lo de la cocina, de este lado será la comida, que están ayudando vecinos y chavos de aquí mismo, de este lado es la cocina, donde se empieza, tenemos la unidad médica, que precisamente nos llegó ayer, y están atendiendo desde ayer, con bastante gente, ¿eh? Tenemos, me parece que son tres doctoras, cuatro familias, y dos psicólogos. Ok, bueno, pues aquí también, como comenta aquí la compañera Carla, está el centro de salud, ahorita, aquí quiero, porque esta es una prueba muy, muy, muy importante, esta, esta bolsa la llevó un chavo de Jico, un amigo mío, que igual salieron inconvenientes, aquí está una parte de la medicina, porque no vamos a entregar también todo aquí, vamos a ir a más comunidades, vamos a ir a dejar todo, pero aquí está la prueba de que se le va a entregar a la persona, este, que él sabe qué puede hacer con esas medicinas, con todos los médicos que están adentro, atendiendo a la gente. También tenemos ingenieros apoyando, ¿eh? Incluso ya se van a trabajar. ¡Vaya corriendo! ¡Salud! ¡Salud ingeniero! Bueno, amigos, eso es, por el momento eso es todo, voy a transmitir más tarde, un saludo, repito, a toda la gente de Jalapa, a toda la gente de Coatpec, y que esto, que este video quiero que se haga viral, porque aquí están las pruebas, de que no, no me robé nada, como se comentan las redes, esos periódicos nos quieren ensuciar, amigo, recuerden, recuerden mucho que el trabajo mata a Grilla, hermano, y aquí vamos a seguir, vamos a seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos!